Hola, hola, todos bienvenidos aquí a Cazador con Aras, mi nombre es Eduardo Godínez y bueno, hoy vamos a estar hablando de Dirk Nowitzki, un jugador alemán de básquetbol que se retira, de hecho anunció su retiro hace un par de días, uno de los mejores jugadores que ha llegado a la NBA, uno de los jugadores que a mí en lo personal me gustan bastante, sin duda he seguido la carrera de Dirk Nowitzki, he visto sus juegos, con Dallas Mavericks, de hecho una vez fui a ver Lakers contra Dallas Mavericks, que por cierto Dallas Mavericks ganó, si hay otro equipo al cual apoyo en la NBA sería Dallas Mavericks como número 2 y obviamente Los Ángeles Lakers como número 1, Dirk Nowitzki nace en Wolfsburg, Alemania, un jugador que te puede jugar como 4 o como 5, es un jugadorazo la verdad, es un tipo de jugador que hemos tenido muy pocos, varios en los últimos años, de ese tipo de jugador grande, que te puede ayudar defensivamente y a la vez te puede ayudar en el ataque y con tiros por fuera del área, otro jugador similar, me parece Paul Gasol, Kevin Garnett y bueno, aquí este, el gran Dirk Nowitzki, una leyenda viviente, este, este jugador fue escogido en 1998 en el primer round y la verdad, este primer, este, este, este draft, como le llaman, el draft, Dirk Nowitzki fácilmente pudo estar entre los primeros tres, no sé, este, que le vieron a los otros jugadores, a lo mejor en la etapa de la universidad, a los que escogieron primero, pues a lo mejor mostraban o tenían una proyección alta, porque en verdad se les fue, se les fue, este, este, este gran jugador en los primeros rounds, en el primer round agarraron a Oluwakandi, los Clippers, Dirk Nowitzki, mucho mejor jugador que Oluwakandi, en el número dos, Mike Bibby, Mike Bibby, sí, sí, sí fue un gran jugador, fue un buen jugador, fue escogido por los Memphis Grizzlies, pero aún así creo que Dirk Nowitzki sigue siendo mucho mejor que Mike Bibby, eh, la France, otro jugador que la verdad no la armó en la NBA y fue escogido como número tres por los Denver Nuggets, imagínense, esos primeros tres pudieron haber tenido a Dirk Nowitzki, este, este, por número cuatro agarraron a Antoine Jameson, los Toronto Raptors, volvemos al mismo Dirk Nowitzki, mucho mejor jugador que este jugador, número cinco, Vince Carter, Vince Carter, un jugadorazo, Vince Carter que también para mí pudo haber sido entre los primeros rounds, en las primeras opciones, fue escogido por los Golden State Warriors y inmediatamente fue mandado a Toronto Raptors, número seis, Taylor, igual, este, Dirk Nowitzki, mucho mejor jugador, fue escogido por los Dallas Mavericks y lo mandaron a Milwaukee Bucks, número siete, Jason Williams, volvemos a lo mismo, Dirk Nowitzki, mejor jugador que él, ocho, Hughes, por los 76ers, Dirk Nowitzki, mejor que todos los que hemos mencionado, por Ivan Carter, tuvo una carrera espectacular también, y bueno, número nueve, Dirk Nowitzki, número diez, Paul Pierce, o sea, Paul Pierce, número diez, fue escogido, número diez por los Boston Celtics, Dirk Nowitzki fue escogido por Milwaukee Bucks, inmediatamente lo mandaron a Dallas Mavericks, pero aquí estás hablando de que Dirk Nowitzki pudo haber sido, entre los primeros tres, Dirk Nowitzki, Paul Gasol y Vince Carter, entonces no sé si los scouts, la gente que, los visores no vieron bien, porque la verdad todos los otros jugadores no hicieron una gran carrera en la NBA, y pues Dirk Nowitzki es un jugador como Kobe Bryant, que solamente jugaron para un solo equipo, y bueno, Dirk Nowitzki tuvo una muy buena carrera, ganó un campeonato, lo ganó en el 2011 contra Miami Heat, Miami Heat creo que ya tenía a LeBron James por ahí, 2011 la verdad yo estuve muy feliz cuando ganaron ese campeonato, y en esa 2011, también en la final, él fue MVP de las finales, y también fue el jugador más valioso en el 2007, entonces Dirk Nowitzki actualmente tiene 40 años, un gran jugador, y creo yo que va a continuar en la NBA, o en Dallas Mavericks, a lo mejor como técnico en algún momento, Mark Cuban es un dueño que la verdad ama a su equipo, y ama también a Dirk Nowitzki, entonces yo creo que lo van a mantener en Dallas Mavericks, y pues bueno, se retira un grande, un gran jugador, este Dirk Nowitzki, nos vemos en otro video, mi nombre es Eduardo Goyne, suscríbete aquí en Cazador con Alas, suscríbete.